Familia, hoy vamos a ver más de 10 decks con los que la comunidad que han llegado a NDMAX Con esto, varios se pueden dar una idea en caso de que todavía no hayan llegado a NDMAX Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y antes que nada, quería agradecer a todo el mundo que han subido sus decks al Discord Y también una disculpa de que no se haya puesto el canal desde que salió la Copa KC Pero bueno, para los que les guste publicar sus decks, ya está disponible este canal Ya pueden subir sus decks con los que han llegado a NDMAX Y también ya pueden darse una idea de qué es bueno, qué es más sencillo O también preguntar por ahí alguno que otro cambio Vale, entonces, empecemos con los decks Primero que nada, Abaddon con su clásico deck Red Eyes Demostrando que siempre son buenos los Red Eyes Y aquí está el deck de ejemplo Usa las 3 fusiones, unos cuantos exits rango 6 También puede evolucionar a 7 o puede hacer rango 7 directamente Y un rango 4, ya que tiene varios monstruos de nivel 4 Muy bien, como siempre Luego nos pasamos a Sarayugi con su deck de peluches El deck de Fluffal con, me impresiona que nada más, dos perritos Ya que es nuestro principal buscador Y bueno, también tenemos el de las cadenas y el de las tijeras Dos copias de cada uno para poder acelerar un poco más el deck Dos cartas de Poli Y una carta de Poli desde el cementerio Vale, y como extra deck tenemos Tres copias del que destruye, por supuesto Y una copia de cada uno de los demás Muy bien, otro deck temático Pero que se acelera muy muy bien Luego tenemos a Julestive con Goukis Y su gran ogro Gouki El Shrack El deck clásico de Gouki con 3 Suprex Tres murciélagos para que se puedan invocar de manera especial Uno que puede reducir daño La carta que revive, la carta que busca La patada y a todo lo demás son Staples Y del extra deck tenemos una copia de cada uno de los Goukis El único que tenemos dos es el rango 2 Digo, Link 2, perdón Y muy importante, en caso de Iblis Tenemos el Disípulo O algún Link 1 También puede ser el mismo de los Nightmares Vale, muy bien Igual si quieren ver cómo se mueve cada uno de estos decks Y mis recomendaciones de cambios y todo eso En el canal ya saben que pueden encontrar esos videitos Y también de todas maneras seguramente aquí vamos a estar viendo más de los mismos decks Vale, nos pasamos entonces a Soul Haunter Con el deck de Rockets Muy bueno Tres copias de las dos cartas SRs Las más importantes Ya que se te puede hacer una muy buena combinación Y sacar Triple Monstro Dos copias de cada uno de los demás Y luego ya son puramente Staples Espejo del Dragón para poder sacar la fusión También puede ser fusión Necros El objetivo es usar del Cementerio Para no tener que usar los del Campo Vale, y como Syncros 8 Tiene el Dragón Archidemonio Rojo Y el Dark Dragon creo que se llama Dos Exits 4 Un Link 4 Un Link 1 Y un Link 2 Va Seguimos entonces con Jinhardt Usando a los Trenecitos Tres copias del UR Tres copias de los dos SRs Una copia de cada uno de los demás Y tres copias del Campo Todo lo demás son Staples Dos copias del Tren 10 Dos copias del Tren 11 Dos copias del otro Rango 10 Y también tiene una sola copia del Link Y una sola copia del Ex... No sé qué Ex Saver No sé qué Seguido también viene en la misma caja Que el Tren 11 Vale, muy bien Para hacer unos ricos OTKs Luego tenemos a Black Sun Con el deck de Vampiros Uf, papu Sacó dos copias del nuevo Link De la Selection Box Y ya con eso se armó un muy buen deck Dos copias de cada una de las SRs Un Gouki Un Duque Y tres copias de El Cráneo La versión free to play del Gouki básicamente Muy buen deck Y deck divertido Luego nos pasamos a Yarcho Con el deck de Strongberg El Sida de Strongberg Básicamente este objetivo Es sacar con el Grifo O los demás El Campo Y así que tu oponente No te puede atacar Hacer un poco del tiempo Y ya con las cartas Que se van desterrando Debido al Campo Sacas el Great Maju Va a tener un chingo de ataque Entonces eso te puede dar Una muy buena posibilidad De OTKs Por eso es que lleva También tres tifones Aparte que el Grifo También puede quitarte cartas Del Back Row Y bueno también tiene para hacer Un poco de Syncros Un poco de Exits Un poco de Links Un poco de todo por ahí Nos pasamos a Gaffer Con su deck de Red Ice También Tres Perspicacias Tres fusiones de Red Ice Tres Red Ice normal Tiene nada más dos bebés De hecho este no tiene Ni siquiera Gear Fritz Wow me sorprende Y tres fusiones Necros Para poder sacar a Este le mete El Borre Carga Tío perdón La fusión Borre Borre Coraje Y vale todo lo demás Son Staples Luego nos vamos a Ultimate Juice Que supondré que tiene Canal Debido a que pues Se esmeró haciendo esto Entonces Si lo tiene no olviden Pasarse a su canal Vale Y el deck que está usando Es deck de Black Rose Aún con el golpe Que sufrió hace poco Bueno ya hace Ocho meses Más o menos Aún así demostrando Que sigue siendo Un buen deck Fácilmente puede hacer 5 o 7 Fácilmente puede limpiar campo Y luego Dejar dos monstruos En campo Y ahora sí Hacer OTKs Vale nos pasamos Entonces a Adriano Chija Con su deck De Infernoids Tres copias Sí o sí De la carta SR Chiquito Y una Dos copias De El Dragoncito Tres copias De la carta De trampa Tres copias De la mágica Para poder sacar La trampa Precisamente Una sola protección Dos copias De este Tres copias De este Y una copia De cada uno De los grandes Vale Varios Synchros Ocho Los tres mejores Que hay Básicamente Y unos cuantos Links Por ahí Creo que el principal Es el Link 2 Porque es para Monstruos de fuego Y ya con esto Te puedes hacer OTKs O limpiar tu propio campo Dependiendo de lo que necesites Vale Nos pasamos entonces A Farlene Con su deck De Magnites Tres Iblis Que aparte De lo típico Magnite Que son tres púrpuras Y dos cielos También tienen Tres Iblis Para poderle Frenar al oponente Para poderle Tapar un espacio Y bueno Ya sabemos Su fuerza está Principalmente En la carta de trampa Que puede negar Los efectos De monstruos Pero lo demás Son staples Dejen a ver si tiene El extra deck Parece ser que no Vale Nos vamos entonces A Faldo Con Su deck De Supongo que es Gouki Si Gouki Ya el segundo ejemplo Este tiene La garra Cosa que normalmente No se usa Y tiene un poco menos De staples Básicamente Algo que se me va a mencionar Antes Es Tifón Muy buenos Porque quieras hacer OTK Los Tifones De las mejores cartas Que puedes poner Y bueno Ahí está el mismo ejemplo De extra deck Lo único es que no tiene Anti Ibli En caso de que saquen Ibli Pues no va a poder hacer mucho Vale Luego tenemos a Alien Con su deck Sidoso De Reacción en cadena Nada más es Aguantar Y listo Dejar que tu oponente Se muera por si solo Vale Y luego tenemos a Yuse Con su deck De Gouki También Tercer Gouki Que vemos Igual ahí se pueden dar Una idea De diferentes cartas Que pueden meter Junto con los Tifones Aquí En lugar de El discípulo Tenemos El Nightmare Precisamente Como link Uno Para poder Tritar el Ibli Muy importante Luego tenemos A Jin Con su deck De D-D-D-D-D-D-D-S Donde que ya ha sufrido Demasiado Con las Banlist Carta limitada Uno Carta limitada Dos Y dos Cartas limitadas A tres Así Esperemos que le quiten Por lo menos Una de las cartas Limitadas A tres Obviamente Dejar una Para que no Usen las Staples Limitadas A tres Pero bueno Demostrando que todavía Son muy buenos Ya que te pueden Spamear buenos Monstruos Buenos Camiones Grandes Y aparte De su utilidad De los Exits Para limpiar Un poco De camp Muy bien Luego tenemos A Yoshimitsu Con su deck De rockets Ah ese es el último El segundo deck De rockets Igual Tres copias De cada una De las SR Es de lo más Importante Y dos copias De cada uno De los demás Aquí está usando Una y una De estos Muy bien Y wow Me sorprende Que esté usando La fusión Común y corriente Generalmente Nadie quiere Seguir la fusión Común y corriente Y tiene tres Cartas de fusión Entre los espejos Y esta Vale vale Además que también Tiene un Dracoon Y creo que es Y bueno Del extra deck Tiene cosas bien Raras Como la fusión De cinco cabezas Ya me imagino Que este nada más Es para hacer un OTK En caso de Pero igual tiene Para hacer OTK Por ejemplo El Dark Rebellion Poderse quitar algo De encima Y bueno Tiene otros Fusiones Syncros Exits Y links Tiene de todo Y bueno En lo que estaba Editando Varios ya subieron También su deck Así que de una vez Vamos a verlos Así que seguramente Aquí van a ver un corte Y luego regresamos A lo que era El último deck Antes Primero Derok Subió a Ndmax Con otro deck De Gouki Creo que es el cuarto No me acuerdo Un deck más estándar Varias staples Y de extra deck Igual lo estándar Y de habilidad Tres efectos Para poder aumentarse Puntos de vida Y poder aguantar Igual El aumento de vida Alfa puede ser muy bueno Y luego tenemos A flecha Con otro deck De Gouki Aquí cambia un poco Las staples No tiene tantos tifones Pero en cuanto a monstruos Casi siempre es lo mismo Y aquí En lugar del discípulo Está usando El morador Morador es muy bueno Para contrarrestar Gouki precisamente Así que si alguien Quiere contrarrestarlo Morador del abismo Solamente que En el momento que ya veas Que ya tiene Goukis en campo Usa el efecto Para que Antes de que se vayan Al cementerio Ya esté aplicado Este efecto Porque ese tiene que ser Un efecto preventivo Vale Seguimos entonces Con Alexis Ahora si Último Con el deck De Megknights Un poco más Free to play Ya que nada más Tiene dos de los morados Pero tiene tres De los cielo azul Y bueno Dos iblis Y pues todo lo demás Ya son staples Lo que generalmente Usan Muy bien Y esos son Todos los decks Que la comunidad Ha usado Para llegar a Ndmax Como dije Si quieren poner Sus decks Links del discord En la descripción Igual si quieren pedir Algún consejo Igual lo pueden hacer En la sección De general De duelings Eso será todo Por este videito De nuevo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden compartirlo Con sus amigos Y nos vemos En la próxima Bye bye